Muy buenas a toda la gente que va acá por Youtube Y bueno, aquí os traigo un nuevo capítulo de esta serie Esta serie del Rock 2 Contra Todos Bueno, como comenté ya en el anterior En el anterior vídeo Voy a alternar entre los Call of Duty que tengo Y ahora, pues bueno, toca el Black Ops Ese en el MW3 También subiré algo en el MW3 En el Call of Duty 4 no, porque estoy teniendo problemas Ya explicaré más adelante que es lo que Que es lo que le pasa Y bueno, pues nada, vamos a empezar Voy a coger la K74 A ver que tal Uff, voy a bajarle más a esto que Ahí, ya está Bien, pues vamos allá, a ver Estamos en el mapa de Launch A ver que tal Aaaaah Bueno Buah, tío Bueno, no pasa nada Vamos a ver Vamos a ir a rescatar a esta gente A ver dónde están Mira, ya hay uno Pero no sé si me habrá visto Vamos a intentar Bordearlo Bueno, tío Mato yo a uno y me mata Es lo típico, vamos Típico De cuando mata a uno Y va de esa forma En algún capullo y te mata por detrás Bueno No pasa nada Viene un puto enemigo Viene un puto enemigo Ese disparo, vamos a ir a ver qué pasa Vamos a ir a... bueno, lo tengo A verlo, a verlo ¡Ey! 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 ¡Sí señor! Doble comandazo Y vamos a por allá Mira que hay uno Vale, 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 vale Tranquilo ¡Ay! Tío, nada, nada, nada Venga, vamos, vamos Podemos, podemos Por aquí me apareció un punto rojo Bueno, ahí está Mira, ya hay otro Ya hay otro ¡Eh! Tío, con la escopetita Me... claro, me estaba esperando El tío estaba diciendo Yo me paro aquí Que ya... Viene este ¡Ey! Bueno, tío, bueno, bueno Si no me comía la granada Tenía el tío con la escopeta Y... pegando botas, eh Muy buena técnica La de la escopeta De... Yo la utilizo mucho A ver, pegamos un salto ¡Eh! 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 ¿Qué pareces? ¿Qué pareces? Este pavo iba tomajado El colega, ¿viste? Bueno, tío, pero vamos a ver ¡Ay! Madre mía Vamos a ir... Tiene que estar por aquí este tío, ¿no? Es que vamos Es que vamos No fallas Es que además es que el típico Que quitarle el agua Ya queda Va a salir por aquí ¡Ay! ¡Qué coño! ¡Qué coño! ¡Qué coño! ¡Que me he equivocado! Bueno, por aquí ¡No! ¡Chau! No, 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 no... Madre mía, un helicóptero ya tendrá un freír rolando... Vamos... Bien, bien... Eh, vengo... Aquí, 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 aquí... Uff, qué suerte he tenido ahí... Venga, vamos... No, tío, es que... No lo he visto al otro... Vamos, está por aquí todo el resto... Bueno, ¿qué ha pasado? No sé si lo he matado a los dos... A ver, ¿cómo estamos? ¿Dice ahí? Bueno, bueno, qué locura... Qué locura... Vamos a ver qué pasa por aquí cuando estáis pegando el cohete... Se le ha llegado a la traca, ¿no? Uff, ya se ha ido... ¡Corre, corre! ¡Ostras! Se le ha comido... ¡Ostras! Venga, vamos a correr un poquito... ¡No, tío! A ver... Me ha dado un pedazo de lag... No sé si... ¿Habéis dado cuenta? Pero menudo lag... Y nada... Si es que yo ya paso... 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 Y no estaba equivocado... El colega por detrás... Con muy malas... Intenciones... Pabito con la escopita Pabito con la escopita que se está hinchando venga 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 joder macho va cuarto jaja escapatoria chaval bueno tío no me lo puedo creer que le ha dado tiempo a poner la clima y me la he comido colega impresionante no 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 venga no tío no te ha quedado ahí me da un cola de la peña tío yo no se con la ultima batalla segunda oportunidad creo aquí no, segunda oportunidad madre mía pero donde que fuerte tío era para mi lleva mi nombre vale tu no te amaras colega se acerca cobra enemigo se acerca cobra enemigo siempre no 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 venga ven aquí bueno tío con el balístico impresionante bueno tío con el balístico impresionante no puede ser me he quedado tercero veinticinco baja a cinco madre mía no paso de tercera bueno bueno pues nada espero que os haya gustado este nuevo rap 2 entre todos este nuevo capítulo y bueno por el próximo intentaré hacerlo en mother warfare 2 a ver que tal sale y bueno pues espero que os haya gustado la que dais like y favoritos que ayuda mucho y que sigáis pagando por youtube adiós no 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 no